Efectivamente, ayer hubo un llamado a eso de las 11 de la noche en el sector de San Rafael, donde acudió nuestra unidad. Y antes de llegar al sitio del accidente, producto de la gran cantidad de agua que había en la vía, el carro roció, dio una vuelta y golpeó con un árbol, y parte de la estructura también golpeó con un muro en una casa. Gracias a Dios, estuvimos leves los bomberos, los golpes dentro del móvil, no pasó a mayores, no hubieron nada más involucrado, así es que en este momento ya la comandancia dio las órdenes pertinentes para hacer la investigación que sucedió, para que esto no vuelva a ocurrir. Sí, hubo cuatro bomberos, producto de lesiones leves, no es cierto que fueron atendidos y fueron derivados donde correspondía, pero gracias a Dios no fue a mayores. ¿Qué es el movimiento, digamos, que se produce con la frenada y el movimiento interno? Acuérdense que nosotros cuando vamos a la emergencia, ya próximo a día, ya nos estamos preparando para asistir a las personas que están a los accidentados, entonces ya es muy poco probable que haya sido con el cinturón, porque al llegar, bueno, tienen que prepararse para. No fueron daños mayores, fueron daños de parte de carrocería, ¿no es cierto?, un tapabarro, un parachoque, y al parecer el parte del, bueno, ahí lamentablemente ya el vidrio delantero del vehículo, el parabrisas, también sufre daño, pero son de gran cuantía, no es normal el tema.